Revive los minutos más explosivos de Relaciones Peligrosas. Cassius es víctima del acoso de sus compañeros. Miranda besa a JP al darse cuenta que Mauricio los está observando. Alejandro sueña que Sebastián se deja llevar por el amor y la pasión. La policía intenta detener a Oliver mientras tenía a la profesora Miranda con un cuchillo en el cuello. No te pierdas cada semana los minutos más explosivos de Relaciones Peligrosas. Y si quieres ver más contenido exclusivo, entra a Telemundo.com.